Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, de nacionalidad colombiana, Julio César Moreno Pinzón, alias El Tarjetas, y un sujeto identificado como Cristian, alias La Gallina, operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, son los principales sospechosos e investigados como autores intelectuales del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. No sería la primera vez que el Tarjetas es mencionado por un crimen de esta magnitud, ya que también se le involucra con el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. A decir de las investigaciones, una célula del CJNG, fue entrenada en campamentos de Tomatlán Jalisco, para cometer el atentado contra el exgobernador, quien llevaba varios días en la zona turística en donde estuvo tanto por negocios como para vacacionar. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, en Puerto Vallarta opera el grupo Delta, del CJNG. Se trata de un grupo armado de elite, y que se especializa en ejecuciones y privaciones ilegales de la libertad. Este comando lo integran sicarios reclutados en el interior del estado, principalmente de Puerto Vallarta y el sur de Nayarit. Su incursión se da como parte de la disputa que mantiene el CJNG, con el cártel Nueva Plaza, en el estado de Jalisco.